El tiempo pasó y se fue volando De tú y te fuiste de repente De mi vida para siempre, bebé ¿Cuándo será? ¿Qué volverá? Desde que te conocí hasta que te perdí No paro de pensar en ti Te perdí y ahora te quiero de vuelta Y yo ni con mi cabeza envuelta Paro de pensar en ti De tú y te fuiste de repente De mi vida para siempre, bebé Fue pasajero, lo que era rosa, ahora es blanco y negro Es como octubre en febrero Paseando botellas, llenando el cenicero Y tú con alguien nuevo Que siguió mi relevo Que te tiene en su cama Y siempre que te llamo te pregunta quién te llama Volverás Tardo o temprano te arrepentirás Si se te hará tarde a alguien como yo no lo conseguirás Y yo sé Que hay uno que siempre vuelve Y que nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde, bebé ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Qué volverá? ¿Qué volverá? Desde que te conocí hasta que te perdí No paro de pensar en ti Te perdí y ahora te quiero de vuelta Y yo ni con mi cabeza envuelta Paro de pensar en ti De tú y te fuiste de repente De mi vida para siempre, bebé El forever, la hora es un never Si te preguntan por mí, por ahí dice whatever Yo pido otra, otra, pero por ti voy a ceder En cosas del amor, el orgullo nunca intercede Tú olvidándome y estoqueándote por las redes Mi mente está clara, pero el corazón no entiende que El tiempo pasó y se fue volando De tú y te fuiste de repente De mi vida para siempre, bebé ¿Cuándo será? ¿Qué volverá? Desde que te conocí hasta que te perdí No paro de pensar en ti Chris Wander C-W-U Mi monopolio